El gato y el ratón. Una calle común y corriente. Personajes, el gato, el ratón. Un pequeño ratón se da cuenta que está a punto de ser casado por un gato. Intentando salvar nuestro pequeño amigo, comienza una pequeña charla. Espera, espera. ¿Qué quieres? ¿Por qué haces esto? ¿Qué cosa? Casarme. Pues porque tengo hambre. Bueno, ¿te gusta mi sabor y la textura de mi piel? De hecho no. Odio cuando la cola pasa por mi garganta. Y todavía, después de unas semanas, sigo escupiendo bolas de pelo blanco. Entonces, ¿por qué cazas ratones? No tiene sentido. Tal vez, pero en la iglesia de Doraemon, el gato que vino del futuro, nos enseñaron que para estar cerca de él, debemos comer ratones, pues ustedes no lo aceptan a él como el único viajero del tiempo y salvador de la comunidad gatuna. No puedo creer que esa sea la razón. Hagamos un trato. Te dejaré libre si aceptas a Doraemon como único viajero del tiempo y salvador de la comunidad gatuna. Claro que no lo aceptaré para empezar, porque no existe y segundo, si lo hiciera, entonces no me convendría creer en él, ya que solo quieres salvar a los felinos. No te atrevas a decir que no existe rata blasfema, porque está en todos lados y puede desatar su furia. Además, en mi iglesia tenemos una comunidad de ratones creyentes a los cuales dejamos en paz. Doraemon solo era la caricatura de un gato azul. ¿Cuántos gatos azules conoces? Yo creo que para demostrar su divinidad, Doraemon eligió el color azul, pues que ninguna raza sea discriminada y la televisión fue la manera de extender su mensaje a nosotros. Doraemon era un robot porque tendría que comer ratones si mi estómago tiene. Yo creo que tu iglesia ha inventado todo solo para poder controlarlo. Pues, 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 el gato se come el ratón. Tanta plática me abrió el apetito. Fin. Fin. Fin.